de la ciudad de M. B. 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 más de 28 mil pesos ya pagando el tema de costos entre playeras y las medallas que se dieron. Y esto gracias a los patrocinadores, porque, por ejemplo, en el caso de MVM, que fue la difusión, en el caso de Lojes, que se encargaron de los envíos, en el caso de impresión, impresión de las playeras, y todos los patrocinadores hizo posible poder llegar a esta suma que prácticamente nos ayudó o ayudó a Casa de Luz para darle alimentación y techo por un mes más a los niños que están, pues ahora sí, viendo sus tratamientos para salir adelante de esta delicada enfermedad que es el cáncer, y más en ellos que vienen de comunidades indígenas con casi nada de recursos, y en esta casa se les da techo, comida, terapia psicológica, tanto a sus papás como a ellos, porque son niños, no pueden estar solitos, ¿no? Claro, y sí, como ya lo comentábamos, no solamente es el asunto de atender a los niños, sino que vienen acompañados, no pueden venir solos, y como también ya lo platicábamos anteriormente, al ser una carrera virtual, pues pudieron participar personas no solamente de Oaxaca, platíquenos. Pues padrísimo, porque sí tuvimos bastantes personas fuera de Oaxaca, tuvimos participación de Querétaro, Puebla, Huatulco, también personas de Estados Unidos, que fue lo más maravilloso ese proyecto, ¿no?, de que sí logramos llegar y pasar las fronteras. Pasar fronteras, de la Ciudad de México también hubo mucha participación, entonces de hecho esto, pues al ser una carrera virtual, por el tema de la contingencia, tuvimos la fortuna de tener todo este alcance, y que las personas se sumaran, ¿no?, desde sus casas corrieron, desde su jardín, desde el cerro que les quedaba enfrente, y eso fue muy bonito, porque no solo dieron su donativo, sino que salieron a hacer un poquito de ejercicio en familia. Eso fue increíble, y también ya pasando a otros temas, vemos que traen un reconocimiento en sus manos, platíquenos de qué se trata. Pues bueno, pues traemos más que nada el reconocimiento para ustedes, porque gracias a ustedes hubo la difusión para que más gente nos conociera, y pues también es muy bonito el agradecer, ¿no?, lo que nos han enseñado nosotros, pues siempre el agradecimiento, y yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible, así como los patrocinadores, no hubiera sido posible llevar esta carrera, entonces pues por eso es que entregamos este reconocimiento. Gracias. Pues en nombre de ITA, de la Casa de Luz, Amemos Más, y de todos los que participamos. No, pues estamos muy agradecidos y muy honrados, a nombre de todas las personas que conformamos, pues esta empresa de MVM Noticias, y también específicamente, pues a nombre del licenciado Víctor Nakash García, que sin él pues nada de esto podría ser posible, y ustedes lo saben, nosotros siempre estamos comprometidos con las mejores causas, sobre todo para ayudar a quienes más lo necesitan. ¿Algo más que gusten compartirnos esta tarde, chicas? Pues queremos agradecerles, agradecerles, invitarles a que sigan con MVM Noticias, y aparte de eso, pues invitarlos próximamente, les estaremos haciendo llegar la nueva fecha, porque hay quienes no pudieron participar, se quedaron con las ganas de apoyar y de donar, y nos están pidiendo ahora la carrera de los 10 kilómetros, así que ya les daremos fecha más adelante. Hay que esternos preparados. Así que estén atentos para que participen, ¿no? Bueno, gracias, gracias por el apoyo, Andrea, gracias a todo el equipo de MVM, gracias, gracias. Gracias. Estamos para ayudarles a ustedes y a todos los que lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, ahí está este reconocimiento, agradecemos a todas las personas que nos acompañan, y también nos apoyan a hacer que todo esto, pues pueda ser realmente posible. Vamos a ir a otros temas y vamos a hablar sobre Don Agila Leyenda, un espectáculo ya emblemático en toda la entidad oaxaqueña que este año se va a vivir de manera muy diferente.